Tenemos el baile con edad, claro que es que hay que moverse un poquito, hay que bajar la comida, hay que disfrutar. Y ya que nos hemos metido de relleno con las sevillanas, pues continuamos con la música que nos trae, en este caso nuestra monitora de hoy, nuestra señor profe de hoy, que es Eliana, y que nos prepara un marchón cada vez que viene con una coreografía facilita para que podamos seguirla. Así que yo os invito a que ya estéis desmontando un poquito el salón, haciendo hueco en el salón, en el dormitorio, donde tengáis sitio. Y vamos ya, Eliana, muy buenas tardes. Nueva semana, rápidamente. ¿Qué coreografía traemos para esta semana? Bueno, hoy vamos a hacer la canción de Indeciso, una canción de J Balvin, Reiki y la Loebra. Vamos a ponerle un poquito la parte divertida de esta tarde tan malusquilla. Venga, vale. ¿Y facilita o media o cómo? Muy fácil, como siempre. Tenemos todo el mundo todo preparado. Eliana, mándale un saludo a todos tus alumnos y alumnas de la Academia, que sé que lo están esperando. Sí, os mando muchísimos besitos. Ya mismo estaremos juntitos y con muchísimas ganas de veros. Y sé que estoy haciendo las coreos, así que mandadnos los vídeos. Exactamente, que nos manden los vídeos. Nosotros te damos las gracias. Ha sido muy breve hoy, verás que te como poco tiempo, ¿eh? La próxima será más extendida. La próxima la hacemos más extendida. Muchísimas gracias, Eliana. Y nos quedamos quitándonos de las telaranes. Hola a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a una clase más de baile. Espero que tengáis muchas ganas de bailar, porque yo tengo muchísimas. ¿Me acompañáis? ¿Sí? Pues como siempre, calentamos. Cabecita al lado. Subo. Al lado. Círculo. Cambio. Hombra atrás. Delante. Uno y uno atrás. Y... Adelante. Pecho. Círculo. Cambio. Hombra. Alargo. Subo. Subo. Alargo. Subo. Pintura. Círculo. 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 Más un poquito. Círculo. Círculo. Punto rodillas. Más un poquito. Círculo. Cierculo. Cambio. Abro. Círculo. Círculo. Abro. Dobillitos. Fuera. Dentro Cambio, fuera Y dentro Respiro Uno más Muñequitas, fuera Dentro Y relajo Muy bien Bueno, como la tarde está así Un poco regulera, vamos a hacer una canción Un poco divertida, se llama Indeciso, es de J Balvin, Lalo Hembra Y Ray, espero que os guste Muy fácil como siempre Vamos a quedarnos en el sitio Y vamos a balancearnos Hacia el lado cuatro veces Hacemos uno Dos Tres Cuatro Como vais los pies No se mueven del sitio ¿Vale? Uno Dos Tres Cuatro El pesito lo dejo en esta pierna Pero voy a sacar puntera Y hago uno Vuelvo Dos Vuelvo Y tres Vuelvo Cuatro Vuelvo ¿Vale? Repito Uno Dos Tres Cuatro Cambio peso Uno Al centro Dos Al centro ¿Vale? Solamente son dos Esto se repite cuatro veces Y los brazos van a ir cambiando ¿Vale? Así que cuando balanceamos Hacemos uno Dos Tres Cuatro Los brazos acompañan al cuerpo Uno Dos Tres Cuatro Cambio de peso Y hago cabeza Vuelvo Cabeza Vuelvo ¿Sí? ¿Lo repetimos? Tres Dos Uno Y Un Dos Tres Cuatro Al lado Uno Vuelvo Dos Vuelvo Y repito Un Dos Tres Cuatro Cambio de peso Bebo Y cambio Bebo ¿Sí? Siguiente Siguiente Un Dos Tres Cuatro Hago onda Vuelvo Onda Vuelvo Y último Uno Dos Tres Repito Onda Vuelvo Y vuelvo Si lo hacemos seguido Venga Tres Dos Uno Y Un Dos Tres Cabeza Uno Dos Y Un Dos Tres Bebo Uno Dos Y Un Dos Tres Onda Uno Dos Y último Un Dos Tres Onda Uno Y dos Lo tenemos Con música Y Tres Dos Uno Uno Quedo Cabeza Uno Dos Y Bebo Sigo Onda Cambio Onda ¿Qué tal? Otra vez Sigo Tres Tres Dos Uno Cabeza Y Bebo Sigo Onda Onda Su Bien Venga Seguimos un poquito más ¿Vale? Hemos hecho Onda Y onda Aquí me quedo en el perfil Y doy dos pasitos hacia adelante Uno Dos Y aquí Cambio de perfil ¿Vale? Hacemos Uno Dos Cambio Y hago otros dos Uno Dos ¿Vale? Venga repito Tres Dos Uno Y Uno Dos Cambio Uno Dos Con el mismo pie de dentro Me voy hacia atrás Uno Dos Cambio de perfil Uno Y dos ¿Vale? Siempre con el pie de fuera Repetimos una vez más Tres Dos Uno Y ando Uno Dos Cambio Uno Con el pie de fuera Uno Dos Cambio Uno Y dos Lo tenemos Con brazo ¿Vale? Saco codos Y lo muevo Hacia arriba y hacia abajo ¿Vale? Y hacemos Uno Dos Cambio Uno Dos Para atrás Para más El movimiento de cabeza Uno Dos Cambio Uno Dos ¿Lo repito? Venga Tres Dos Uno Codo Uno Dos Cambio Uno Hacia atrás Cabeza Uno Dos Uno Dos Lo vuelvo a repetir Codo Uno Dos Y cambio Uno Dos Y aquí voy a hacer lado bebo Y lado bebo ¿Vale? Venga lo hacemos juntos Tres Dos Uno Y Uno Dos Uno Uno Dos Atrás Uno Dos Uno Dos Delante Uno Dos Uno Dos Y bebo Y bebo Nos atrabamos con música Uno Tres Dos Dos Uno Cabeza Y Vemos Y Y Y Onda Sigo Onda Perfil Perfil Delante Uno Dos Uno Dos Atrás Repito Uno Dos Uno Bebo Bien Vale Voy a seguir un poquito más ¿Vale? Voy hacia delante Uno Dos Uno Dos Bebo Y bebo Con el codito Empujo Y hago doble Y doble Y paro Uno Dos Tres Cuatro El mismo movimiento de antes ¿Vale? Lo vuelvo a repetir Uno Dos Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro ¿Lo tenemos? Venga Desde los codos ¿Vale? Tres Dos Uno Y Uno Dos Uno Dos Atrás Y delante Uno Dos Y bebo 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 Codo Doble Doble Y paro Uno Dos Tres Repito Doble Doble Y paro Uno Dos Tres Cuatro Sí Listo Tres Dos Uno Y Cabela Y Y Bebo Y Onda Y Onda Perfil Menante Cambio Atrás Repito Bebo Bebo Codo Paro Repito Y paro Su Muy bien Muy bien Un pasito más ¿Vale? Vamos a subir rodilla Con los brazos levantados ¿Vale? Así que subo Y hago Uno Dos Tres Cuatro Y hago Doble Y doble Sí Lo tenemos Muy fácil ¿Verdad? Repito Y Uno Dos Tres Cuatro Doble Y doble Y ahora bajo brazo A la cintura Y vuelvo a repetir Uno Dos Tres Cuatro Y doble Doble Fácil ¿Verdad? Pues hacemos este trocito Con música Y Tres Dos Uno Cabeza Y Vemos Onda Y Onda Delante Cambio Atrás Delante Bebo Codo Y cuatro Codo Y Rodilla Uno Y doble Doble Abajo Doble Bien Repasamos la rodilla ¿Vale? Muy fácil Subo Y hago Uno 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 Doble Uno Dos Uno Dos Y abajo Uno Dos Tres Y doble Uno Dos Uno Dos Muy fácil ¿Verdad? Vale Siguiente paso va un poquito deprisa ¿Vale? Pero muy fácil Y hacemos con el pie Delante Atrás Delante Atrás Y viene Delante Al lado Atrás Junto ¿Vale? Hacemos Delante Atrás Delante Atrás Y Delante Al lado Atrás Vuelvo al centro Y cambio de pie Delante Atrás Delante Atrás Y delante Y delante Al lado Atrás Vuelvo ¿No tenemos? Le metemos un poquito de velocidad ¿Vale? Tres Dos Uno Y Uno Dos Y delante Al lado Atrás Uno Dos Y delante Al lado Atrás Si 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 Una más Tres Dos Uno Y Delante 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 Al lado Atrás Delante 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 Al lado Al lado Atrás ¿Bien? Vale Puedes seguir un poquito El siguiente paso se va a repetir tres veces y es muy fácil ¿Vale? Nos ponemos como si tuviésemos una bandejita Y vamos a dar cuatro pasitos hacia el lado ¿Vale? A la vez que doy el paso Subo la cadera Y cuando junto Bajo ¿Vale? Ese es el movimiento Es doy Bajo Doy Bajo Voy Bajo Voy Bajo Si Lo repito Tres Dos Uno Y Uno Dos Tres Cuatro Y cambio Uno Dos Tres Cuatro Hago dos Y dos Y me quedo en el centro Y saco cuatro codos Uno Dos Tres Cuatro Lo tengo Venga repito Tres Dos Uno Y Un Dos Tres Cambio Un Dos Tres Van dos Y dos Y codo Un Dos Tres Cuatro El cuerpo Lo intento mover un poquito ¿Vale? Uno Dos Tres Cuatro Lo repito Venga Desde punta ¿Vale? Tres Dos Uno Y Delante Atrás Delante Atrás Delante Lado Atrás Y Delante Atrás Delante Atrás Delante Lado Atrás Y me voy Un Dos Tres Cambio Van dos Dos Y codo Un Dos Tres Cuatro Bien Pues lo volvemos a repetir dos veces Pero esta vez vamos a hacer Circulitos ¿Vale? Y hacemos Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Hago dos Dos Y codo Uno Dos Tres Cuatro Repito Un Dos Tres Cambio Un Dos Tres Hago dos Dos Y codo Un Dos Tres Cuatro Lo tenemos Repasamos Venga Vamos a repasar Desde delante Atrás ¿Vale? Tres Dos Uno Y Delante Atrás Delante Atrás Delante Al lado Atrás Delante Atrás Delante Atrás Delante Lado Atrás Y Dos Tres Cambio Hago dos Dos Codo Rueda Uno Dos Tres Cambio Un Dos Tres Hago dos Dos Codo Y Y Último Cuatro Un Dos Tres Cambio Un Dos Tres Hago dos Y dos Y codo Bien Sí Perfecto Primera parte Hecha Así que lo hacemos con música Que se nos queden bien los pasos Tres Dos Uno Cabeza Y Bebo Sigo Onda Onda Perfil Delante Cambio Atrás Delante Y Bebo Codo Y Paro Codo Y Paro Radilla Arriba Uno Doble Y Abajo Doble Atentos Delante Delante Atrás Delante Atrás Delante Al lado Atrás Cambio Uno Uno Y Delante Al lado Atrás Me voy Cambio Dos Y codo Con círculo Cambio Bando Codo Repito Cambio Dos Codo Muy bien ¿Qué tal? ¿Lo tenemos? ¿Lo hacemos una vez más? Tres Dos Uno Y Bebo Onda 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 Perfil Atrás Delante Bebo Doble Y Rodilla Arriba Doble Abajo Doble Atentos Delante Uno Dos Y Delante Al lado Atrás Cambio Uno Dos Y Delante Al lado Atrás Cambio Cambio Dos Codo Y círculo Cambio Dos Codo Último Cambio Y Muy bien Vale Se van a repetir Este bloque ¿Vale? Pero algunos pasitos se van a cambiar Así que después de hacer los codos Uno Dos Tres Cuatro Volvemos al perfil ¿Vale? Y hacemos igual Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Bebo Bebo Y codo Codo Y paro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Y paro Uno Dos Tres Cuatro ¿Vos acordáis de que viene ahora? Rodillita ¿Vale? Y esta parte se va a repetir dos veces Hacemos uno Dos Tres Cuatro Doble Y bajo la cintura Uno Dos Tres Y hago doble Y vuelvo arriba Uno Dos Tres Y hago doble Y abajo Uno Dos Tres Y hago doble Bien hasta aquí Y ahora andamos al ladito Igual Con nuestra bandeja ¿Vale? Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Dos Dos Y codos Uno Dos Tres Con círculo Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Hago dos Dos Y codos Uno Dos Tres Una más Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Dos Dos Y codos Lo tenemos Venga hacemos esta parte Y Atrás Vengo Codos Paro Codos Y Rodillas Subo Doble Abajo Doble Lo repito arriba Doble Y abajo Doble Bandejita Cambio Dos Dos Y codo Con círculo Cambio Dos Codo Repito Codo 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 Muy bien Ok Habéis visto Solamente se repite ¿Vale? Volvemos otra vez Al perfil Coditos Y Uno Dos Atrás Delante Y bebo Igual Igual Codo Y paro Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Repito Y paro Uno Dos Tres Cuatro Subo rodilla Uno Dos Tres Lo hago doble Doble Y abajo Uno Dos Tres Doble Vuelvo a repetir Arriba Uno Dos Tres Cuatro Y doble Y abajo Uno Dos Tres Y doble Y aquí se acabaría nuestra coreo ¿Vale? Vamos a hacer esta tercera parte ¿Vale? Perfil Atrás Delante Bebo Codo Y paro Codo Subo rodilla Doble Doble Lo repito Subo Dos Y treinta y pico Doble 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 Muy bien ¿Qué tal? ¿Fácil? Yo creo que sí, ¿no? Es muy fácil La hacemos toda entera ¿Vale? Un par de veces Y luego la hacemos Sin yo decir nada ¿Vale? Tres Dos Uno ¿Listos? Cabeza Y Sigo Onda Onda Delante Atrás Atrás Sigo Bebo Codo Paro Y Paro Rodillas Subo Doble Y abajo Doble Acordaros Delante Uno Dos Y Delante Al lado Atrás Cambio Uno Dos Y Delante Al lado Atrás Bandeja Cambio Dos Dos Y Codo Con círculo Cambio Dos Codo Último Cambio Dos Codo Delante Y Atrás Delante Bebo Codo Lo paro Atentos Subo rodillas Uno Dos Abajo Dos Lo repito Doble Abajo Dos Bandeja Cambio Dos Y Codo Dos Codo Último Codo Codo Delante Atrás Delante Bebo Codo 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 Rodilla Doble Abajo Codo 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 Onda, adelante, atrás, bebo, escudo, lo paro, y rodilla subo, doble, abajo, doble, delante, uno, dos, delante, al lado, atrás, cambio, y delante, al lado, me voy, cambio, dos, y codo, círculo, dos, codo, último, codo, delante, atrás, delante, bebo, codo, y subo rodilla, doble, bajo, doble, lo repito, doble, bandeja, cambio, dos, y círculo grande, doble, dos, codo, último, y dos, perfil, atrás, círculo, 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 rodilla, doble, abajo, subo, doble, dos, y treinta y pico, doble, muy bien, vale, lo hacemos una vez más, vale, como siempre, yo no digo nada, y lo intentáis hacer solitos, vale, venga, vamos, y lo pasamos. Ana, 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 la nombra. Su movimiento me tiene indeciso. Rek, Laka. Laka. Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza, el día que la conocí, tomaba tequila y servo en mesa, y ahora yo me la paso buscando una razón pa' verte bailando, me roba el corazón sin permiso, Su movimiento me tiene indeciso Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza El día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Y ahora ya me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Por sus cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso De todas las relaciones Contigo nunca hago excepciones Pero hay alguien que está en esta fiesta ¿Cuánto me cuesta verla otra vez? Tú eres mi duva, lipa Suelta mami, tú sabes que estás bien Rica, dándole hasta abajo Ella no se quita Perfume de Chanel Ella rompe con su flexibilidad Ella le gusta que la mire Parece modelo de cine Ella lo sabe Y yo me la acerqué Porque sabe que estamos TPP Y a ella le gusta que la mire Parece modelo de cine Ella lo sabe Y yo me la acerqué Porque sabe que estamos TPP Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza El día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Y ahora ya me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Por esas caderas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Por esas caderas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Esa mirada me cautiva Yo me lo bailaría No sé, yo me la ride Dos mil treinta y pico Muy bien Bravo ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? ¿Sí? Pues venga Bebemos aguita y estiramos Respiro Uno más Y quedo arriba Al frente Atrás Y abajo Respiro al lado Cuello Bajo Y cambio Cuello Cuello Bajo Bajo Respiro Y bajo el cuello Subo Respiro brazo Cuello Cojo Al frente Atrás Bajo Y cambio Cojo, al frente, atrás, bajo, respiro, y estiro bien, subo brazos, apoyo, subo en veine, atrás, apoyo, cojo el pie, apoyo, y estiro, subo, cambio, apoyo, subo en veine, atrás, apoyo, subo en veine, apoyo, subo en veine, arriba, al frente, atrás, cojo tobillitos, toco el suelo, arqueo, con curas, díselo al mar, con caridad. Muy bien. Bueno chicos, muy bien. Muchas gracias por acompañarme en esta tarde. Y como siempre recordaros que nos encanta recibir vuestros vídeos. Así que os animo a que participéis, ¿vale? ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!